Ya estudiamos todas las posibilidades y no hay modo de que te escapes. Qué desgracia la mía. No te va a quedar más que casarte y divorciarte luego, luego. Ingeniero, aquí no es de que diga lo que yo le... No, 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 no. Eso sí que no. Pero ingeniero, señor. ¡No! A ver, a ver, ¿de qué se trata? No, no, olvídelo. Eso no. Pues entonces, aficionarse. Y si así va a ser, pues, relájese y disfrútenlo. ¿De quién está loca? Pero, pues, está bien bonita. O como dice el dicho, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Mira, le atinaste. Ese sí es un dicho de de veras. Ah, no, 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 no. Ingeniero, perdón, ingeniero. No que, no que, cheve. No, no le hagan caso. Es el amor. Está enamorado. No, no, no. Es que todos están mirando. ¿Qué va a pensar la familia? Nada más quería ir y a tomar aire allá afuera. ¿Qué te pasa, cheví? Ay, es que estoy muy nervioso, suegro. Quería ir a tomar un poco de aire allá afuera. Ah, te entiendo, hijo. Te entiendo. Yo estaba igual cuando me casé con la madre de mis polluelos. Pues, qué bueno que me entiendan. ¿Me acompaña a la calle un ratito? Sí, cómo no. No, eh, eh, eh. De aquí no se mueven, ¿eh? Ay, ¿por qué no? ¿A poco piensan que se puede escapar? Ya está llegando el señor juez viejo. Vamos a recibirlo. Vamos, vamos, vamos. Tratamos de librarte de esta pesadilla, pero ya ves que fue imposible. Como dice el dicho, pues mi más sentido pésame, ingeniero. Trata de encontrarle el lado bueno. Algo ha de haber. Si le sirve de consuelo, Inge, la novia no está nada mal. Ay, pues como dice el dicho, yo sí me ando animando. ¡Un beso, Inge! Llegó la hora. No sé si acomodarme el moño o ahorcarme con él. Valor, ingeniero. Valor. Valor, ingeniero. 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 Gracias por ver el video.